Vájate, vájate, vájate Y arriba a Santa María de Araro, compa, y nos vamos hasta las Torres Prima Apriete, apriete, compadre, hoy nomás, hoy nomás Hoy nomás gopare pa' la familia Carreón, échale primo Saludones como noto a la raza de la compuerta, primo Que bárbaros, que bárbaros, hoy nomás, hoy nomás gopare Apriete, apriete jodido Música Echale, échale compadre Compa Manny Echale mi Kevin Música 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 Música